Los cachorros tienen necesidades nutricionales diferentes a las de los perros adultos. Por eso, nutrientes como el DHA son fundamentales para el desarrollo de su cerebro. Los hace más inteligentes y fáciles de entrenar. El DHA es un ácido graso de la serie Omega 3, que los cachorros reciben de la leche materna y luego del destete lo obtienen de la fórmula Eucanuba Papi, con la que estén siendo alimentados. Una vida grandiosa comienza con su primer bocado. Eucanuba. Nutrición extraordinaria.